La totalidad de los elementos de las corporaciones preventivas estarán en servicio en las principales celebraciones septembrinas, esto para apuntalar la seguridad y servicios de emergencia, así lo declaró el director municipal de seguridad pública Néstor Ordoñez Árzate, quien anotó inclusive los policías que están en capacitación en la capital del estado retornarán para sumarse a las labores de vigilancia. Todos esos elementos que están en curso aproximadamente son 20, todos ellos van a permanecer en el desfile y en el grito de independencia, apoyando más la seguridad de acá, con los 20 elementos. Ya está programada toda la seguridad para el desfile, así como el día del grito de independencia. Observó que en esas fechas es usual el incremento en el consumo de bebidas etílicas, por lo que exhortó a la población a conducirse con mucha responsabilidad. Que se conduzcan con precaución, si se toman una copita, anden a gusto, traten de no andar en la vía pública, en las carreteras, manejar el estado de debilidad, obviamente, y respetar los niveles. Comentó que la ciudad estará vigilada por un aproximado de 100 elementos, se pondrá especial atención a las áreas céntricas, pero no se descuidarán las colonias, aunque también exhortó a las familias a tomar todas las previsiones y asegurar lo mejor posible sus viviendas para evitar ser víctimas de robo. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.